¡Hola Libra! Soy Nadia Falak y esta es tu lectura para el mes de febrero. Nadia Falak Vamos a comenzar con el taróscopo para este mes de febrero del 2021. Vamos a analizar cómo está la situación en el amor y en el trabajo para todo el mes, ¿ok? Les recuerdo que esta es una lectura muy general, por lo tanto va a haber cosas que van a liberar contigo y otras que van a ser para otras personas, así que toma lo que es tuyo y lo que no, libéralo al universo para las otras personas que tengan tu mismo signo. Por otro lado, siempre les digo, vean su signo solar, ascendente y lunar para que tengan un mensaje mucho más completo para cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene tres signos que predominan y eso lo pueden ver calculando su carta astral. Si quieren una lectura privada, personalizada, particular, me pueden agendar a mi correo NadiaFalakTarot arroba gmail.com Ahí agendamos una hora, una lectura privada para ti con un mensajito especial para tu situación actual. Y si tienes alguna duda respecto a la portada de este video, es que amo Senseya o los caballeros del Zodíaco y me encantan los caballeros de oro que representan cada uno a un signo del Zodíaco. Así que el caballero que está aquí en tu portada es el que era el caballero de oro de tu signo de la primera temporada, ¿sí? Eso es un poco ñoño de mi parte, un poco nerd, pero me encanta. Y si tú eres de mi época, también te va a encantar. Si tú eres de los míos y te encantan las cartas del tarot y de los oráculos, entonces puedes ver los que estoy usando hoy en la cajita de información. Ahí hay una lista donde están todos mis mazos y también les dejo los links directos para que vean el unboxing y la reseña de los mazos que uso en la lectura de hoy, ¿sí? Si no saben cómo abrir la cajita de información, desde el computador hacen clic acá abajo y desde el celular a mano derecha, justo al lado del título del video, hay una flechita y ahí ustedes la tocan y se despliega la cajita de información. Donde pueden encontrar mis redes sociales, pueden encontrar el correo para contactarme y también van a ver las listas de reproducción con todas las cartas que utilizo. Y ya sin más bla bla, ¡Yo nunca digo bla bla bla! Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión, Libra, escogí este hermoso mazo que se llama Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck. O sea, el tarot iluminado de las visiones etéreas. Y este mazo solamente lo voy a utilizar contigo en esta lectura de febrero. ¿Ok, Libra? Además, voy a estar usando el oráculo de las siete energías para ver la energía inicial. ¿Sí? Y voy a estar usando el oráculo de la bruja de todos los días. Everyday Witch Racco. Por supuesto, ya les decía que en la cajita de información están todas las reseñas para que puedan ir a verlas. ¿Ok? Vamos entonces, energía para Libra. Por favor, mes de febrero 2021. Para todos y todas mis Libra. Por favor. Energía para Libra. Por favor, Libra. Febrero 2021. Ok. Wow. Mira qué hermosas cartas, Libra. Veamos. Tienes dos veces. Este es el Chakra Corona. Sí. Mira. Dos cartas que te hablan de la energía del Chakra Corona. El séptimo Chakra. Una explosión de magia. Mira, por favor, esta hermosa carta, Libra. Tienes la Sagrada Reverencia. Tienes aquietando la mente. Y este es energía del Chakra Garganta. Así que ya siento que hay algo que tienes que expresar. Veamos. En el mes de febrero estás teniendo una explosión de magia. Siento que estás viviendo una energía nueva en tu vida. Estás como logrando cosas importantes. Tal vez llevas tiempo buscando algún resultado. Ya sea en tu trabajo. Ya sea con tu cuerpo. Ya sea con tu pareja. Con tu familia. Y siento que por fin. Vas a estar como sintiendo esa conexión. Con. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es como. Como me tengo que desenvolver. Así es como funciona. Y vas a sentir que todo el trabajo que has hecho. Que todo el esfuerzo que has puesto. Está funcionando finalmente. ¿Sí? Siento que hay un despertar y un renacer. Me están mostrando mucho eso. La flor de loto aquí y aquí. Me está diciendo que tú estás renaciendo. Como la flor de loto se abre y florece en un pantano. O sea, en condiciones adversas. Así igual tú, Libra, estás con condiciones adversas floreciendo. Tal vez en algún ambiente donde no tienes muy buenos recursos económicos. O donde hay una energía un poco negativa a tu alrededor. Gente que te pueda tener envidia. O que te critica mucho. Cualquier cosa que sea del ambiente que te pueda estar afectando. Siento que vas a estar como atravesando todo eso. Y floreciendo igualmente. Y brillando igualmente. Por eso te hablan de aquí de una explosión de magia. Porque estás como incluso inspirando a otras personas. A crecer y ir más allá de sus límites. En la Sagrada Reverencia me habla de una conexión muy profunda con lo espiritual. Con tus guías. Siento que estás escuchando un llamado. Estás escuchando mensajes de tus guías. Y estás como reverenciando tu propia existencia. Porque aquí me muestran las manitos como del mundo, de la tierra. Es como si conectaras con el amor y el corazón de la tierra. Y siento que eso te hace como reverenciar. Como decir que hermosa es la existencia humana. Que hermoso es estar viva o estar vivo. Y siento que esa es la energía tan poderosa que estás viviendo en este mes de febrero. Y aquí te dicen aquietando la mente. Porque probablemente al tener esta conexión espiritual mucho más fuerte. ¿Sí? Con esos dos que son el Chakra Corona. Estás comenzando a meditar mucho más. A aquietar tu mente. Y a tener tus pensamientos más en orden. Más estructurados. Como más claro todo. ¿Sí? No sé si estructurado. No, no. Me dicen que no. No es estructurado. Es que tienes más claridad mental. La energía va fluyendo y tus pensamientos también. Eso es. ¿Ok, Libra? Eso es súper importante porque tú eres signo de aire. Mucho pensar. Mucho darle vuelta a las cosas a veces. Y cuando ya logras sacar una buena conclusión. Entonces logras realmente estar en paz y estar tranquila o tranquilo. ¿Sí? Vamos a abarajar un poquitito el mazo de Tarot. Para ver las energías hoy. Me quedo aquí. Energías para el amor y para el trabajo Libra. ¿Ok? Vamos a dividir el mazo en dos partes. Y vamos a ir haciendo esas preguntas. Para Libra entonces. Solar, ascendente y lunar. Por favor. Este mes de febrero 2021. Por cierto. Mes del amor. Así que esta lectura del amor va a ser bastante especial. Veamos. Por favor. Igual les voy a ir subiendo interactivos de amor este mes. Así que no se preocupen. Pero en general. ¿Cómo se viene el amor para ti Libra? Vamos a ver. Por favor. Por favor. Energías para Libra en este mes de febrero 2021. Por favor. Entonces vamos a cortar. Energías para Libra. Y primero vamos a cortar el mazo para el amor. Y esta parte para el trabajo. ¿Ok? Entonces. Así mismo vamos a ir sacando las cartas. Tenemos el rey de espadas. Aquí esta es tu Libra. Energía de aire. Elemento aire. Un rey de espadas. Tus pensamientos están en orden. Tu mente ya está clara. Es lo que te decía acá. Más de lo mismo. Y hay algo que se está terminando. Siento que está soltando a una persona. Aquí está el 3 de Pentáculos. Me dicen que puede ser que hayas estado en una relación de 3. Que hayas salido de una relación de 3 porque te empoderaste de tus pensamientos. Siento que cambiaste tu mentalidad. Cambiaste tu forma de ver el amor y dijiste. Ey. Mira. Aquí te veo pensando. Esto es traicionarme a mi hija. A traicionarme a mi misma. No puedo seguirme haciendo esto. Ya basta. Me voy de aquí. Esa es la energía que tengo para ti Libra. Siento que estás dejando algo atrás. A una persona puede ser. O una relación. Me dicen relación de 3. Aquí yo veo el 3 de Oros. Y normalmente me hablan del trabajo en equipo. Pero si estamos en una relación. El trabajo en equipo es como un poco extraño. ¿No? A menos que trabajes en equipo. En equipo. Perdón. Con tu pareja. Pero siento que aquí hay algo nuevo. Y algo que se muere. A raíz de una traición. Tal vez hay una persona en tu vida que te fue infiel. Estoy enderezando un poco las cartas. Mira. Ese 5 de espadas me puede indicar que alguien te fue infiel. Que hubo terceras personas involucradas en tu relación. Y tú te decidiste a cortar con esto. O te sentiste que te apuñalaron por la espalda también. Y siento que te estás empoderando. Tu mente está más clara. Y es como que si te estuvieras liberando de esta energía. Por eso esa energía tan bonita. Porque el hecho de que te haya fallado esta persona. En el pasado. O ahora en el presente. Te ha hecho despertar a lo espiritual. Y decir. Ey. Este es una señal para que yo me aleje de ahí. Porque esa no es la vibración que yo busco. Yo busco algo más. Yo busco algo más serio. Algo más de a dos. Algo en lo que yo me pueda entregar realmente. Con todo. ¿Sí? Y siento que estás. Esa sagrada reverencia. Y el haz de espadas abajo. Me habla de estar como mirándote de una forma distinta. Mirándote a ti misma. O a ti mismo con más respeto. Y eso ayuda muchísimo a tener cambios en lo que es. Una relación. ¿Sí? Definitivamente aquí muchos de ustedes están en una relación de tres. O tuvieron una relación de tres. En el pasado. ¿Sí? Mira. Es posible que generes estabilidad en tu vida. Y que generes una familia feliz. Eso me están diciendo aquí derechamente. Puedes concretar una relación firme. Sólida. Derecha, digamos. Me muestran a Aries. No sé si te hace sentido la energía de Aries. Pero aquí está presente Aries. Y el diez de copas me está hablando de una familia feliz. O sea. Si tú puedes estar en pareja. Y ser feliz. Sin tener hijos también. O con hijos. O como quieras. Con perritos. Con gatitos. El tema es que tú puedes generar esto. Y ya estás como empoderándote para Aries. Lidia. Porque siento que. Esta persona que te dañó. Te hizo pensarlo dos veces. Y decir. Ya basta de permitir esto. Ya basta de permitir esta situación. Tú quieres esta estabilidad. Tú quieres concretar. Esta relación de pareja estable. Esta familia feliz. Que te digo. Puede ser con hijos o sin hijos. Ese no es tema. Pero siento que tienes que tener cuidado. Porque aquí. Está esta relación de tres. Y este seis de copas. Que me dice. Que esta persona del pasado. Va a volver a buscarte. Va a volver a buscarte. A llamarte. A decirte que quiere estar contigo. Pero esta persona todavía. No se ha liberado de esta relación. De esta otra persona. No sé si es alguien. A lo mejor tú no estuviste en una relación de tres. Pero tu pareja sí estaba muy pegada. O pegado con su ex. Y eso fue lo que influyó. O tu pareja estaba mirando a otra persona. Estaba como. Buscando. Una relación fuera de la relación que tenían ustedes. O. No es tu pareja. Pero si era una persona que te tenía como a ti. Y a otra persona. Y estaban ahí. Como que sí. Que no. Iban. Venían. Tómalo como la situación. Que sea. La que estés viviendo tú. Pero siento que aquí hay terceras personas involucradas. Y esta persona es muy hábil. Muy hábil. El mago. ¿Para qué? Para convencerte. Para decirte lo que quieres. Quieres escuchar. Para llevarte por el camino que quiere que tú vayas. O sea. Ojo Libra con dejarte engañar. Porque tú tienes el potencial. Y también eso te lo dice el mago. Para otros de ustedes. Libra le está diciendo que tú tienes la energía para haber cortado. Haber terminado con esta traición. Del pasado. Y abrirte a crear la relación que tú deseas. ¿Sí? Tú puedes abrirte a crear una nueva relación. Y estás tomando conciencia de eso. Pero tienes que ser fuerte. Y no volver a caer en lo mismo del pasado. ¿Sí? Aquí está tu mente. Medita. Cuando necesites esa respuesta dentro de ti. Decir. Ey. Realmente será bueno que vuelva con esta persona. O será bueno que me dé una oportunidad con esta persona. Tal vez. Ahí es donde debas meditar. Respirar profundo. Y decir. No. En realidad no. Esto no es para mí. Yo quiero otra cosa. Y la otra cosa está. Está ahí. Para ti. Un poquito más adelante. Tienes que ser fuerte. Para no volver a caer en la tentación con esta persona. Pero. Yo veo aquí energía muy power. Generando una familia y una estabilidad. El emperador es estabilidad. Es una relación seria. Y ojo ahí. Porque mucha energía de Aries. Me dicen. ¿Ok? También me dicen que puede ser una lectura espejo. Que tú estés viviendo esto. Y que tengas como ese despertar. Porque no has podido. Escoger a una pareja. Y esta otra persona es la que está sufriendo todo eso. Entonces no vuelvas a cometer el mismo error del pasado Libra. ¿Sí? En caso de que sea espejo. Y tal vez. Si tú eres la pareja de Libra. Y estás aquí como cross watcher. Mirando esta lectura. Puede ser que. Veas que tu pareja está haciendo esto. Y tú realmente. Tienes que dejar de estar ahí. Poniendo tu energía. Para que te vuelvan a hacer lo mismo. En el fondo. Para el amor. En febrero. Ten mucha fe. Y ten mucha. Confianza. En que vas a encontrar la pareja de tus sueños. La relación de tus sueños. Pero sigue también tu instinto. Cuando te dice. Hey. Esta persona no es. Si hay alguien más ahí. Entonces no. No es el momento. No es la persona. O tal vez tú no estás listo. No estás lista. Para empoderarte. Y generar esa relación que tú quieres con esa persona. ¿Sí? Pero hay un llamado de atención ahí Libra. Así que. Tómalo como a ti. Te aplique mejor en tu vida. En particular en este momento. ¿Sí? Ya sea que lo veas ahora en febrero. O que lo veas en otra oportunidad. Meses más adelante. O quizás un año más adelante. Vamos a ver el trabajo. Entonces. Ahora para Libra. Trabajo. Para febrero. Del 2021. Te voy a cerrar dos ciclos. Dejando cosas atrás. Mira. El 8 de copas. Yo no sé si estás viajando por trabajo. O algo así. Pero siento que. La mayoría de ustedes. Libra. Están dejando atrás un trabajo. Para empezar con algo nuevo. Porque el juicio final. Me lo indica. O sea. Tenemos algo. De lo que te estás alejando. Y dando vuelta a la página. O sea. Yo siento que aquí hay un cambio de trabajo. Es posible que estés empezando a trabajar en un nuevo lugar. Y que te sientas muy feliz en ese trabajo. Pero. Algunos de ustedes están yéndose a. A raíz de un conflicto. Mira. El 4 de copas y el 5 de bastos. Por un lado. Siento que algunos de ustedes no se sentían felices. O no sentían que el trabajo que tenían. Era lo que querían. Y se fueron en búsqueda de algo más. Y otros me hablan de conflictos en el trabajo. Tal vez. Ambas cosas. O sea. Sentías que no tenías lo suficiente. No me pagan bien. No me gusta lo que hago. Me voy de aquí. Y además. Me he peleado con todo el mundo. No me llevo bien. Y eso para ti. Libra. Es fatal. Porque a ti te gusta estar en paz con todo el mundo. Llevarte bien. Que todos estén felices. Y eso a veces es complicado en el tema laboral. Pero siento que tienes que aprender a ver más allá. Porque se te están presentando nuevas oportunidades. ¿Sí? Siento que hay nuevas oportunidades en tu vida. De triunfar. Y de tener el trabajo de tus sueños. Y están a un pasito. A que des vuelta a la página. Da vuelta a la página. Libérate. Límpiate de esa energía. Por eso te enseñan tanto. O sea. Te muestran tanto esto de que tienes que meditar. Y el. La explosión de magia tiene que ver con el amor. Y con el trabajo. Porque en el fondo. En cuanto al amor. Tienes que despertar esa magia que hay en ti. Para poder crear la relación de tus sueños. Y en cuanto al trabajo. Tienes que despertar la magia que hay en ti. Para poder crear el trabajo de tus sueños. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Pero. Esta energía de arriba es general. ¿Sí? Se aplica también para el trabajo. El page de copas. Me está hablando de. Que algunos de ustedes están muy preocupados por sus hijos. Porque tienen que trabajar. Y eso les genera conflicto. Tener que trabajar en algo a lo mejor que no me gusta. Pero que me pagan mejor. Para poder mantener a mis hijos. Y otros. Simplemente. Están como enfocándose. En la parte negativa del trabajo. Y no en lo que deberían enfocarse. Me lo dice este cuatro de copas. Y este page de copas. Tal vez no estás viendo de forma madura. Y de forma objetiva tu trabajo. Y estás más bien quejándote. Y en conflicto constante. Porque no es lo que tú querías. Pero de ti depende Libra. Que esto sea. Se transforme en lo que tú querías. Mira cariño. Mira cariño. El cuatro de espadas. La muerte. El nueve de oros. El siete de copas. Y el siete de espadas. Los dos siete. Mira cariño. Deja de autosabotearte. Deja de traicionarte. Y deja de hacer lo que no te gusta. Tú tienes que disfrutar de tu trabajo. Tú tienes que disfrutar de lo que haces. Aquí el cuatro de espadas. Me está hablando de un estancamiento en tu vida. Y en tu energía. A raíz de pensar tanto. Si trabajo aquí. Si trabajo allá. Si no sé qué. Tú tienes la capacidad Libra. De generar el trabajo que tú quieras. Pero para eso debes cortar con lo viejo. Mira la muerte. Corta con lo viejo. Deja que muera esa parte antigua de ti. Para que pueda renacer una visión nueva. Una forma de ver la vida nueva. El juicio y la muerte. O sea. Que más claridad. Aquí está clarísimo Libra. Que tienes que cerrar un ciclo. Dejar algo atrás. Y permitir que lo viejo muera. Para que nazca lo nuevo. ¿Ok? Me dicen que a algunos de ustedes. Les gusta trabajar con flores. Con plantas. Con verduras. Frutas. Venta quizá de eso. Y vinos. Me dicen también. Y el trabajo auto. Empleado. O sea. Yo me proveo de mi propio trabajo. Tal vez sí trabajar para alguien. Pero con libertad. Me dicen que a ti te gusta la libertad. Y que uno de tus sueños. Es poder trabajar libremente. Entonces Libra. Mira que es tan parecido. Libra y libre. Busca esa libertad. Busca cumplir tus sueños. Y. Deja de autosabotearte. Porque ahora mismo. Te estás traicionando. Al no hacer lo que tú amas. Yo sé que tienes inseguridades. De que. Puede que no te vaya bien. De que a lo mejor no voy a tener el dinero que necesito. Sobre todo si tengo hijos. Y tengo que mantener un hogar. Pero créeme. Que cuando te empoderas. De tu energía. Y comienzas a dejar atrás. Esos pensamientos. Y esas creencias. Que no te sirven. Por eso también te hablan de. Dejar que muera eso. Que no te sirve. Y comienzas a renacer. En realidad vas a poder lograr. Tener todo eso que necesitas. Felicidad en tu trabajo. El dinero que te mereces. Por tu trabajo. Estabilidad. Y tranquilidad. Paz. Felicidad. Y libertad también. ¿Ok Libra? Entonces a ponerte a tu parte. Para crear y manifestar ese sueño. Vamos a sacar un consejito. Con el oráculo de la bruja de todos los días. O everyday witch oracle. Para Libra. Por favor. Por favor. Para Libra. Para este mes de febrero del 2021. Signo Libra. Solar. Ascendente. O lunar. Por favor. Por favor. Signo Libra. Mira. Planta las semillas. Es momento de comenzar a plantar las semillas. ¿Qué te dije yo? Aquí hay mucha energía. De frutas. Verduras. De plantar. De hierbas. De árboles. ¿Sí? Siento que. Podrías estar plantando las semillas de tu sueño. Para que esto nazca. Y te dé frutos. En cuanto al amor. Y en cuanto al trabajo. ¿Sí? Este es un consejito general Libra. Planta las semillas de lo que quieres. Que dé frutos. En un futuro. Y disfruta del proceso. No estés obsesionado. U obsesionada. Con llegar al final. A la meta. Y tener todo. No. Disfruta del proceso. Disfruta de ir avanzando. Disfruta del proceso de sembrar. Para que después. Te sientas como. Mucho más conforme y feliz. Cuando puedas cosechar. ¿Ok? Más de plantar. Sí. Claramente aquí. Muchos de ustedes están conectados con las plantitas. Con. Las. Semillas. Me dicen frutas. Me dicen los vinos también. No sé si te gustan los vinos. O conectado con energía de la tierra. Como los cristales. Meditación. Para ir más profundo. Para. Bucear profundo. Yo siento que tienes que. Ir limpiando. Así como este perrito. Que está aquí rascando la tierra. Ir limpiando todo lo que está ahí. Ensuciando tu espacio. Ir limpiando. Poco a poco. Tu. Tu energía. Y aquí la carta. Aquietando tu mente. Y la carta. Meditación. Para ir profundo. Te estarán mandando. A meditar. Libra. Tienes que. Centrarte. En una meditación profunda. Conectar con tus pensamientos. Con tus sentimientos. Con lo que realmente quieres. Para tu vida. Conectar con eso. Que te está llamando ahora. Para que puedas. Por fin. Generar. Una. Un crecimiento. Y un cambio en tu realidad. Para que puedas concretar esos sueños. Esas metas. Ya sean en temas de relación. O en temas de trabajo. A todo nivel. Oraciones y deseos. Pide un deseo al universo. Pide un deseo a Dios. Hora. Reza. Afirmaciones. Mantras. Visualizaciones. Lo que sea. Que te guste hacer Libra. Utilízalo. Para que puedas concretar ese sueño. Ese proyecto. Esa relación. Si. Pero desea. Con fe. Con confianza. De que todo lo que desees. Se va a manifestar en tu realidad. Porque si tú deseas. Y luego pones en duda tu deseo. Estás a perder la magia. Ok. Para que ocurra esa explosión de magia. Pusea profundo. Y haz una sagrada reverencia. Como te decía. De quien eres. Eres un creador. Hecho a imagen. Y semejanza de Dios. Por lo tanto. Tú también puedes crear tu vida. A través de tus deseos. Y de tus energías. Ok Libra. Eso es. Habibi. Lo que tengo para ti. En este mes de febrero del 2021. Si. Si por alguna de esas casualidades de la vida. Tú llegas a este video. Fuera del año 2021. O fuera del mes de febrero. Y tienes que escuchar el mensaje. Entonces. De todas maneras. Te va a hacer sentido. Va a haber cosas. Que a veces vamos a vivir antes. O después. Si. Siendo del mismo signo que otra persona. Puede que una persona esté viviendo. Lo que va a haber en la lectura de hoy. Puede que otro ya lo haya vivido. O puede que otro esté por vivirlo. Así que. Si ves este video. En otro momento. El mensaje. Igual va a funcionar para ti. Así que. No te preocupes. ¿Sí? Te mando un abrazo gigante. Un besote. Compartan este video. Regálenme un like. Porque me ayuda muchísimo. ¿Sí? Muchas gracias por quererme. Muchas gracias por mandarme tanto cariño. Por sus comentarios. Yo los amo y los adoro. A todos y cada uno y cada una de ustedes. Mis Javis. Suscríbanse. Si es que están por aquí por primera vez. Denle la campanita de notificación. Para que no se pierdan mi nuevo contenido. Y pronto les estoy subiendo nuevos unboxing. Y nuevas lecturas interactivas. Un besote. Un abresote. Y nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!